Conversando con unos panas universitarios me estaban diciendo Red, ¿no te has dado cuenta cómo ha cambiado el léxico, la palabrería, el vocabulario de los jóvenes y de todos en general hasta los adultos a través de las redes sociales? Las cosas han cambiado. Utilizan palabras que ya verdaderamente uno les sorprende, como por ejemplo, ya no se dice limber, se dice limbel y no hace calor, hace calor, pero eso no es todo. Claro, si tú crees que este chico está bueno, pues tú lo que dices, ese se va, C-V-A, se va, de esa manera. Y si tiene calor, pues mira, te das la beer, no la cerveza, y como si fuera poco, pues te metes en el Facebook y puedes chatear con ese chico. De verdad que a mí me sorprende. Yo mejor, pensándolo bien, voy a parar esto y me voy a jugar un jueguito en mi Xbox. Gracias.